hola qué tal estáis bienvenidos otro día más al canal en el vídeo de hoy os traigo en el vídeo de hoy os traigo otro unboxing de primar hemos vuelto a la tienda y hemos comprado cuatro cosillas más pero además quedaros hasta el final del vídeo porque os hago dos mini unboxing uno es de pull and bear y el otro es de la disney store así que ya sabéis quedaros hasta el final y así veréis todas las cosas que hemos comprado bueno sin más empiezo el vídeo lo estoy repitiendo porque había empezado a grabar y no sé qué ha pasado con el teléfono que se corta y ya os he empezado había empezado a abrir la bolsa o sea que os había enseñado en otro vídeo anterior este conjunto pero de color rosa me lo he vuelto a coger el conjunto de la braguita y el sujetador por seis euros vale el sujetador no lleva alambre y tampoco lleva cierre porque se pone como si fuera una camiseta queda el pecho súper recogido y la verdad que vale la pena os invito a que a que lo compréis y lo probéis he cogido este de color azul clarito y este de color negro también veis seis euros luego he comprado también este estos coleteros vale tres euros las tres piezas porque he notado que si utilizo este tipo de goma el pelo no se me corta no se me daña tanto entonces he cogido este para tener ya recambio esto se lo ha cogido en mi hermana que es una fanática del speech este llavero y cuesta tres euros esto ha sido verlo me enamorado es que no me digáis que no es precioso por favor súper bonito y cuesta nueve euros aquí nueve euros vale o sea que si queréis el cojín este de mulan yo he ido al primar de plaza cataluña y ya lo tienen así que no esperéis porque tampoco esto va a volar esto no va a ser como otras cosas que luego lo encuentras más rebajado porque es que es precioso me encanta vale luego mi hermana se ha cogido para el armario el ambientador este para probarlo y cuesta 1 con 50 es un ambientador de orquídeas la verdad es que no está abierto y huele o sea que yo creo que sí que va a funcionar muy bien la siguiente bolsa vale me diréis mercedes si has comprado hace una semana que más tenías que comprar es que había muchas etiquetas rojas entonces hemos aprovechado para comprar cosas que realmente no necesitamos pero de cara al año que viene pues lo podemos utilizar este cubo para la playa para el canijo 50 céntimos pues mira porque el que tiene está destrozaete así tiene su cubito para el verano luego he comprado también para el canijo esto que teóricamente es para la piscina pero nosotros lo vamos a utilizar aquí en casa así me aseguro de que no se me rompe nada de cristal y costaba 6 de esta hora bueno rebajado 6 y la vuelta a rebajar a 3 no me digáis que no valía la pena cogerlo otra rebaja a dos euros este planning de los malvados villanas de disney ha sido verlo me enamorado y digo por dos euros va lo cojo pero ya sabéis el truco de dos euros un euro tres euros que luego vas a la caja y son 50 pero bueno es lo que tiene he cogido esta botella que dónde está el precio aquí tres euros aquí abajo no sé si se ve muy bien vale recogido también para el canijo esta diferencia de otras la caña es esta parte es dura así que me va a ir muy bien porque va a durar más y necesitaba una botellita así grande para él pues perfecto otra cosita más que he encontrado y ahora viene una pequeña locura ya sabéis si habéis visto en otros vídeos que en casa somos un poco bastante fanáticos de los fungos a mi marido los dos que le apasionan son el juego de tronos y el señor de los anillos no quiero poner así los tres bueno no os lo voy a poner los tres juntos porque si no vale cada uno a siete euros siete euros de en iris targaria jon nieve siete euros y ya la gris joy y que se ve un poquito mejor ahora también siete euros ya estaba súper súper rebajado ya veis que son cuatro cosillas realmente lo que hemos comprado en el primar me aseguro sin nada más así que no me regañes demasiado porque he sido bastante buena había bastantes cositas con la etiqueta de esta naranja cuando ponen la etiqueta naranja pues en cuanto hay un cambio de temporada cuando hay un cambio de no me sale la palabra ahora de mercancía vale entonces o una de dos lo tienes cerca y te vas pasando que este ha sido el caso que íbamos a mirar y ya está y mirar hemos salido con dos bolsas o tienes a alguien que te vaya informando hay una página en facebook amigos del primar o algo así creo que se llama y ahí lo van poniendo el problema que es una página para toda españa y claro a lo mejor te llega la información demasiado tarde pero bueno nada que os vayáis pasando porque ya os digo había bastante bastante cosa con etiqueta naranja hasta aquí primar os voy a enseñar lo que hemos comprado en culambier bueno lo que me ha comprado mi hermana para los que no lo sepáis soy una apasionada hasta la médula del burrito de winnie the book me encanta y hemos visto esta camiseta que la parte de atrás también tiene el disco del burrito me aclaro que me doy con la etiqueta vale y nos ha costado 15,99 la talla xl y luego también me enamorado cuando la he visto porque mulan también me gusta muchísimo no me digáis que no es preciosa vale esta tiene dibujos solo por delante y esta ha costado 12,99 la talla también xl vale y esto sería pulambier ahí han traído camisetas nuevas o sea que yo os recomiendo que vayáis echéis un ojo aunque sea solo para mirar porque ahora mismo no tienen rebajas pero la verdad que tienen camisetas muy 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 bonitas vale y por último os enseño lo que hemos comprado en la disney store también o sea hemos pasado por al lado y no íbamos a entrar pero es que he visto que también tenían etiquetas rojas y digo espérate vamos a ver a ver lo que tienen entonces le he comprado al canijo este estuche del spiderman a 4 euros 4 euros un estuche que viene con sus lápices qué más tiene por aquí bueno tiene aquí la maquineta aquí es un compartimento para dejar cositas aquí otro compartimento con la regla aquí también otro compartimento también para apoyar para apoyar los lápices y que queréis que os diga por 4 euros valía la pena no me digáis que no estaba el de spiderman y el de toy story estoy hablando para los que sois de barcelona de la tienda disney de portal del ángel vale que más una libreta de toy story tamaño grande tapa dura por dentro blanca con rayas 2 euros pues digo la cojo si es que yo soy así vale camisetas para el canijo que normalmente las camisetas de disney siempre cuestan 15 20 euros pues he cogido esta donde está esa etiqueta aquí que ha costado 450 y he cogido esta otra de spiderman que también 4,50 y luego hemos cogido esto que seguramente lo pondremos en el árbol de navidad que es este cuadrito vale del in campaign y un euro es un super cuco y esto para ponerlo así en el árbol de navidad o de adorno como queráis un eurito vale entonces que pasa que con la compra superior a 15 euros que ya los hace los 15 euros porque entre las camisetas y las cuatro cositas teníamos la opción de comprar el stitch del hilo y stitch en vez de por 30 y tantos euros que vale por 14,99 y he pensado se lo cojo a mi hermana y ya tengo regalo de navidad os lo voy a enseñar porque ella ya lo ha visto en casa muchas veces hacemos esto que unos meses antes ya empezamos a comprar cosas para navidad cuando llega navidad como ha pasado tanto tiempo realmente no te acuerdas de lo que te ha comprado y dices ostras es verdad me hayas comprado esto vale pero es que mirad que cucada por favor es súper mono y si el precio original son 30,90 así que valía la pena cogerlo hola vale y ya está y estas han sido pues las compras que hemos hecho hoy estoy que quiero ahorrar un poquito pero hoy es que no que no hay manera nada que ya sabéis que estoy un poco medio loca pero que yo me lo paso así bien y soy feliz pues hasta aquí el vídeo de hoy si no os habéis suscrito todavía no sé a qué estáis esperando suscribiros por favor que a mí me vais a hacer muy 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 feliz y si no me seguís en el instagram que yo sé que la mayoría ya lo hacéis pero por si acaso os lo dejo aquí abajo con gafas a lo loco y ahí os voy relatando mi vida loca pues eso cada día un poquito ya sea una publicación ya sea unas historias pero conmigo no os vais a aburrir pues nada que nada nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por estar ahí un beso chao 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 chao